...diez días aproximadamente, hubo un aumento de colectivos. Pero atención, porque a partir del primero de febrero va a regir un nuevo incremento realmente importante, por lo menos 240%. Acordate que decíamos en aquel momento que era el aperitivo, que iba a llegar el bueno, y a cuánto va a llevar el boleto de colectivo, el aumentazo este. 270 el boleto mínimo de colectivo, 130 en trenes. Es el 250% de aumento que les veníamos comentando. Y además, a este aumento se le va a sumar una tarifa diferencial, o sea, otro aumentazo más que vas a sentir si vos no registrás tu tarjeta SUBE en la página con tu documento. ¿Y por qué tanto interesa que se registre la tarjeta SUBE? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Para que ellos tengan un registro de cuántas tarjetas hay, de que es la única, de que es la tuya. Y por supuesto, si vos haces alguna denuncia porque perdiste tu SUBE, perdiste tu saldo, ellos puedan seguir los movimientos y registrarlos con una persona. De hecho, si vos registrás tu SUBE, además de no sufrir tal aumento, también vas a poder tener otras funciones. No, pero la diferencia es que vas a pagar 270 y no 430. No 430. O sea, el aumento te lo comes igual. Y estamos hablando de la tarifa mínima. Imagínate lo que va a ser el aumento para las tarifas más altas. Miren, la actual es esta, 77 pesos. Hoy te subís al bonde y vos pagás 77 pesos. Pero en febrero, o sea, en dos semanas, menos de dos semanas, vas a estar pagando casi 300 pesos. Ese es un aumento que se va a sentir. 200 pesos arriba casi, 190. Ahora, si vos no entrás a la página de la SUBE y haces este formulario, es llenar un formulario, te vamos a mostrar el paso a paso, vas a estar pagando casi 450 pesos. 430. Y este es el mínimo. El tramo más cortito. Y miren cómo va subiendo según cada tramo. Miren cuál es el aumento. O sea, 300, 480. Y miren el más caro. El que hoy te sale 105 pesos se va a 370 seguro. Y se mantiene la proporcionalidad de los descuentos si vas cambiando. Eso sí. Si tomás medio de transporte menos de dos horas, que pagás el 50 y el 75 menos. Eso se mantiene. Eso se mantiene. Y también se mantienen las tarifas sociales, que es un descuento del 55% para aquellos que son beneficiarios. Pero miren lo que te puede llegar a salir. Y esto es colectivos, 590 pesos si vos no hiciste este trámite de asociar con tu DNI la tarjeta SUBE. ¿Quieren ver cómo hacerlo? Es muy simple. Yo lo estuve haciendo hoy. En algún momento la página colapsó, pero pudimos tener para mostrarles a ustedes unas capturas para que vean el paso a paso. Si están en su casa ahora y tienen, vamos a hacerlo juntos si quieren. Van a tener que entrar a argentina.gov.ar, .com.ar, gov.com.ar. Esa es la página oficial. Y acá me voy a detener para decir una cosa. Rolo, nosotros lo contamos siempre. En cualquier momento se viene la estafa de esto. O sea, ojo, porque ustedes tienen que poner datos. Datos personales. Vayan a la página oficial. No entren a links que les lleguen por mensajes. No entren de otra manera triangulada. Que te van a decir, actualizá tu SUBE y te meten en cualquier lado. Puede pasar eso. Los delincuentes son rapidísimos. Así que vayan siempre a la página oficial. Argentina. Y la clave está en ir uno y no entrar en un link que te mandan. Que te mandan. Tal cual. Y siempre ir a las redes oficiales que ahí siempre están verificadas y vos te quedás tranquilo y entrás por ese link. Bien. Una vez que entraron acá, ustedes van a registrarse. Van a entrar y van a iniciar su cuenta. Registrar. Acá. Es muy fácil. De verdad te lleva unos minutos. Nada más. Registrar. Una vez que pones acá, acá empieza a pedirte los datos. Por eso es lo que les digo. Ojo. Fíjense que sea la página oficial. Paso uno. Vas a tener que tener tu tarjeta a mano. Porque ahí vas a tener que sacar los numeritos de la tarjeta. Y ahora sube para llenar en estos lugares. Lo vas a asociar con tu DNI, tu género. El número de tarjeta, DNI y correo electrónico. Imagínense. Son unos datos que para los delincuentes serían fresquísimos. Bueno. Cuando le pones continuar, pasas al paso número dos. Que va a ser. Ahí estamos viéndolo. Simplemente poner tu DNI y acá después vamos a... El número de trámite. Atención, claro. Son los 11 dígitos que tenés. Que están abajo. Justamente debajo. Al lado del código de barras. Siempre con tu tarjeta en la mano. Y en la próxima lo que vas a tener que hacer es crear una clave. Que son cuatro numeritos. Pones esa clave y ahí te va a quedar. Esos cuatro números, por supuesto, te los tenés que acordar. Porque va a ser tu clave de este usuario registrado que ya vas a tener en la página sube. ¿Qué otras cosas vas a poder hacer una vez que tenés esto? Consultar tu saldo. Por ejemplo, si perdés la sube, que esto es un tema... Nadie quiere perder la sube. Todo el tiempo queremos estar seguros de que la tenemos en la billetera. Bueno. Si llegás a perder tu sube, haciendo esta registrada, registrando tu página, la página esta, vos vas a poder recuperar tus datos. Y también consultar tu saldo, que es algo muy importante siempre. Bueno, de esta manera, si ustedes lo hacen, tienen tiempo hasta el primero de febrero para no pagar esos 430 pesos en el bond.